Sí, dentro de las actividades que se realizan aquí en el puerto marítimo tenemos varias, lo que son inspecciones totales, las mismas que como su nombre lo indica pues es la extracción del producto en su 100% y la revisión del mismo en su 100%. También tenemos lo que son inspecciones de preembarque en donde de acuerdo al perfil que levante el guía de canes, pues hace una extracción del producto a la manera que él cree conveniente. También tenemos el tema de las inspecciones con el apoyo de la fibra óptica donada por el gobierno británico en donde nos podemos revisar un contenedor más o menos un 40 o un 30% de lo que contiene en su interior, descartando de esta manera si lleva sustancias catalogadas respetas a fiscalización. Y por último tenemos lo que son los controles de sellos en donde tratamos de buscar las anomalías que tienen los sellos con los que viene el contenedor, viendo si de pronto están fracturados o el tema de alguna clonación. Ahora, ¿cuántos contenedores revisan ustedes semanal, mensualmente, diariamente? Sí, bueno, diariamente nosotros estamos en un porcentaje de 12 a 15 contenedores. Semanalmente nosotros inspeccionamos un promedio de 94 contenedores, lo que son inspecciones totales. En el tema de preembarque nosotros más o menos realizamos una inspección de 200 a 300 contenedores dependiendo del buque que se presente. Y pues con todo este trabajo que se realiza pues tenemos más o menos un porcentaje de un 35 a 40% de la revisión de contenedores con todas estas técnicas utilizadas. Es decir, que los que manejan este tipo de situación de la droga la embarcan en contenedores y ya la meten al puerto. Ustedes lo que hacen es en preembarque, pero la droga ingresa al puerto. Sí, la droga pasa filtros dentro de cualquier puerto de aquí de la ciudad de Guayaquil. Lo que nosotros hacemos es apoyarnos en la unidad de investigación de puertos y aeropuertos para ya en territorio con personal de guías caninos, ejemplares caninos, realizar lo que es la búsqueda y localización de sustancias sujetas, sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Ahora, ¿qué se inventan todas estas personas para poder introducir la droga? ¿Cómo lo hacen? Porque por ejemplo, la que vimos hace un instante, que son casi 3 toneladas, estaban en cajas de banano, entiendo. Correcto, dentro del producto. Bueno, aquí las organizaciones narcodelictivas presentan varias metodologías para camuflar el narcótico. Desde contaminación de paneles, desde contaminación de producto, desde la realización de gancho ciego, entre otras actividades, pues ellos buscan el tema de saltar los filtros de la policía en este caso para que el tema del narcótico llegue a su destino. ¿Qué va a pasar cuando ya la policía o las autoridades puedan obtener y tener los escáneres aquí en el puerto? Bueno, esperamos que el escáner, siendo una herramienta más a todas las actividades que nosotros ya realizamos aquí al interior del puerto, pues nos ayude a tener una mayor eficacia en el tema de la incautación de narcóticos. Se espera con esta situación, pues realizar el escaneo, en este caso, de todos los contenedores que ingresan al puerto de aquí de la ciudad de Guayaquil. Esas imágenes que se proyectan, pues ser analizadas por igual por la unidad de investigación de puertos y aeropuertos y obviamente pasar la revisión en cuanto a la unidad nacional canina nosotros presentamos ya en sitio. En porcentaje podríamos decir que del 10% de lo que ustedes están hoy trabajando con el 35%, esto aumentaría. No sé si decir al 100% de la probable incautación de toda la droga que ingresa, porque yo entiendo que como ustedes hacen un trabajo casi parecido al ISO 9000, como una especie de control, obviamente capturan algo, pero siempre se va a ir algo. Con los escáneres eso aparentemente ya no podría pasar. Correcto, podemos decir que lo que se aspira pues es dar algún tipo de revisión al 100% de los contenedores que ingresan a los diferentes puertos. Una vez que pasan por el escáner, pasan un filtro y obviamente se seguirá manteniendo los filtros como son las inspecciones totales, las inspecciones preembarque, los control de sellos, el control de fibra óptica y obviamente también los patrullajes nocturnos que realizamos en busca de narcóticos y de las personas que realizan esta clase de inicio. ¿Es difícil controlar este puerto? Pues la Policía Nacional realiza un trabajo arduo en el control de los diferentes puertos de aquí de la ciudad de Guayaquil. Con lo que la logística, el talento humano que nosotros presentamos, pues realizamos nuestro mejor esfuerzo y pues los resultados son optimistas en el primer semestre del año. Esto nos indica que vamos por buen camino. ¿Y los canes cuántos tienen? Nosotros aquí en este puerto como tal tenemos 14 ejemplares caninos y en lo que respecta a talento humano nosotros somos un aproximado de 50 personas. ¿Qué mensaje le podemos decir a la ciudadanía? Porque a la ciudadanía le preocupa el hecho de que haya tanta droga en el país porque eso es consecuencia de todo lo que está pasando, ¿no? Las guerras entre bandas, el crecimiento de la delincuencia. ¿Pero qué mensaje le podemos dar a la ciudadanía del trabajo que hace la Policía Nacional? Bueno, a la ciudadanía no solo de Guayaquil, sino a la ciudadanía a nivel nacional, pues les pedimos y les insistimos en que sigan confiando en el trabajo arduo que realizamos todos los servidores policiales a nivel nacional. que no descansaremos ni desmayaremos por darles un país en donde se vea y se transmita paz y tranquilidad. Gracias, muy amable.